¡Ay, Dios mío! ¡Eh, Bailecito me despelucó! Sí, despelucó con Bailecito ahí. Muy bien, Lucumí. Yo espero que esos 100 millones están todavía intactos porque apenas estamos comenzando el año, ¿no? Eh, antes quedé viendo. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, ¿pero qué te dijeron allá en tu tierra, en Suárez, Cauca? ¡Uy, contentísimo! Yo no sabía que tenía tantos primos. Esa noche, esa noche, Lucumí, me acuerdo que dijiste que tu hijo era el que te incentivaba y que además es como el jurado tuyo, ¿no? Sí, mi hijo Darwin. Papi, haga la cara así, pues te ha ido mejor. Pues mira, Lucumí, nos alegra muchísimo. Gran ganador, remerecidísimo. Había ganado la mayor cantidad de semanas en el año anterior, el 2016. Y pues bueno, viene a contarles para los que no sabían cómo es el humor de este hombre de Suárez, Cauca, tierra hermosa, que te vio nacer. Un aplauso fuerte para Lucumí. Gracias. A los caballeros, si mi belleza les ofende, les ofrezco mil disculpas. Hoy en día lo que hay que hacer es estudiar. Yo ya estoy haciendo una carrera que dura 11 años. Ya casi me gradué de bachiller. Oye, y estando allá en ese colegio, una vez entró el profesor de zoología con una patica de un pájaro y me dijo, ¡A ver usted! A la vista de esta extremidad, adivíneme su nombre, su especie y su número de crías pornidadas. Yo le dije, ¡y con una sola patica le voy a decir todo eso! ¡Ay! Al menos hubiera traído todo el cuerpecito. Y me dijo, ¡usted está suspendido! Dígame su nombre y su apellido. Yo me le quité el zapato, me le quité la media y le mostré mi piel y le dije, ¡adivínelo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Oye, ese día salimos a descanso, en ese colegio salimos a descanso y estaban repartiendo refrigerio y yo en esa fila y a mí nada que me daban y una hora y nada que me daban. Yo le dije a esa señora, oiga, ¿y es que a mí me va a blanquear o qué? Oye, entramos, entramos otra vez al salón. Entramos, entraron otra vez al salón. ¡Gracias! Oye, que yo le caía mal a ese profesor, yo le caía re mal. A mí mismo dijo, ¡Lukumín me ha desfavorido y se sale de la clase! Y mis compañeros dijeron, ¡Lukumín no ha llegado! Bueno, cuando llegue que se salga. No, en serio, no, y a mí también me caía mal. Incluso a mí no me gustaba ir a las clases de ese profesor. Una vez yo llamé, imitando la voz de mi papá y le dije, ¡Aló, profesor! Para decirle que el alumno, ¡Lukumín no va a poder ir a estudiar hoy! Y él dijo, ¡Ay, ¿con quién hablo? Y yo, pues con mi papá. No, eso era bravo, eso era bravo. En fin, me tocó ir, me tocó ir al colegio ese día porque estábamos en exámenes finales. Estábamos en exámenes finales y cuando el profesor ahí mismo, yo llegué, todo con mi corte, mi perfil, mi feeling, mi sonrisa conquistadora y mi caminado de agua y el lentejo caliente. Y yo dije, ¡Hola, profesor! ¡Ay, Lukumín! Vos vas a perder el año, te voy a hacer una sola pregunta y si no la respondes bien, perdés el año. Me dijo, bueno, ¿cuántos pelos tiene un caballo? Y yo le dije, un caballo tiene 378.584 pelos. Me dijo, ¡Ay! ¿Y cómo supiste eso? Yo le dije, profesor, ya es otra pregunta. Gracias.